Gancho, como puede ver, estoy usando el respirador y usted me escucha perfectamente. Es cierto, históricamente no hemos quitado el respirador para escucharnos, pero quiero transmitirle que hoy debemos cambiar. El momento más importante donde debemos cubrir nuestras vías respiratorias para no contagiar al resto es cuando estamos en lugares cerrados, como oficinas, cabinas o casinos. Y por supuesto cuando hablamos, debido a que es el momento en que podemos proyectar microgotitas que transportan la carga viral. Hoy más que nunca debemos ser rigurosos con nuestros procedimientos para no contagiar a nuestros colegas, a nuestras familias y a la comunidad. Gracias. 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 Gracias.